Gracias, presidente. Considera la Junta de Castilla y León que la circunstancia de que varios de sus miembros hayan estado o estén relacionados en procesos judiciales afecta al buen nombre de esta institución y, por tanto, a nuestra tierra. Hemos oído en esta sesión decir al presidente de la Junta que seamos ejemplo ante toda España. Y yo les digo, seamos el ejemplo de decencia política que representa Luis Tudanca. Veamos si al final de esta pregunta pueden ustedes decir lo mismo. Nada más. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muchas gracias, señora Sánchez. Yo siempre he dicho y quiero repetir hoy aquí que la justicia es una garantía, nunca es una amenaza para nosotros. Y la justicia no mancha el buen nombre de nadie, si acaso lo limpia. Y lo limpia, aunque a veces ustedes sean incapaces de reconocerlo. Y lo limpia en el caso de quienes son absueltos y ustedes no reconocen. Mire, en esta comunidad solo una persona, solo un presidente del Gobierno, de la Junta, se sentó en los tribunales. Y los tribunales limpiaron su nombre. Y yo me alegro de ello. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez de Hernández. Gracias, presidente. Señor vicepresidente, la justicia no mancha la manchan quienes colaboran con ella a martillazos. No voy a relatar hoy aquí los innumerables casos de corrupción que han asolado en los últimos años al Partido Popular de Castilla y León y que desvalijaron esta tierra, ni tan siquiera a los del último año. Voy a centrarme en la última semana en sus máximos responsables. Voy a centrarme en lo que es el penúltimo capítulo de todo un modus operandi. Señor Igea, cuando en el ejercicio legítimo de un parlamentario en control al Gobierno, yo le pregunto, usted siempre me hace estas cosas. Se lleva las manos a la cabeza, bordea la falta de respeto en los medios de comunicación, finge, como ahora, una indignación impostada, pero al que le ponen querellas por injurias y calumnias es a usted. Al señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Fíjese si esto afecta al buen nombre de la institución, pero vayamos al responsable último de todo. Les invito a que se hagan conmigo la siguiente pregunta. ¿Está Alfonso Fernández Mañueco éticamente a la altura mínima exigida para presidir esta comunidad autónoma? Ni tan siquiera les voy a dar mi opinión. Leo textualmente. La Audiencia de Salamanca reabre la investigación de las primarias del Partido Popular de Castilla y León. No puede descartar que el Partido Popular de Salamanca recurriera a dinero negro para poder al día las cuotas de afiliados del partido y que pudieran votar en las primarias al señor Mañueco. Asimismo, ordena investigar si hubo financiación ilegal en las primarias del PP que ganó Fernández Mañueco. Considera que la investigación debe estar encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal o, por el contrario, se trata del pago de una deuda ajena. Es decir, un juez dirí mira si hay un delito de financiación ilegal o si el señor Mañueco ganó con trampas en el mejor de los casos. En el peor delito, en el mejor, tenemos un presidente trampose, señorías. Pero no solo dice eso. Dice que ahonden en el origen y la necesidad de comprobar el destino final de las aportaciones. Y si estas incluyeron movimientos desde la caja B, ganó sus primarias con trampas, el hoy presidente de la Junta de Castilla y León. Somos un ejemplo de nada para toda España. Señor Igea, hace exactamente un año usted decía, nadie afectado por corrupción política ocupará un cargo en un gobierno apoyado por ciudadanos. Ya no es usted de ciudadanos. Ya le han dado la ficha del PP. ¿Qué opina? Usted impugnó sus primarias por 82 votos. 82 votos. Nos ha descubierto usted un nuevo concepto de transparencia. Ha pasado usted de impugnar primarias con trampas a defender las trampas en las primarias del señor Mañueco. Sencillamente espectacular, señor vicepresidente. Pero hablaba el presidente de la Junta hoy de la Inquisición y me venía a mí a la cabeza viéndoles a ustedes, Mateo XXIII. Hay ustedes fariseos e hipócritas de sepulcros blanqueados. Llenos por dentro de toda inmundicia, señor vicepresidente. Háganle un favor a los castellanos y a los leoneses. No les eligieron a ustedes para gobernar, pero gobiernan. No les querían y no les quieren. No, no están ustedes a la altura de los hombres y mujeres de Castilla y León a los que representan. No, no son ustedes ejemplo de nada, señor Mañueco. Y miren, voy a citar a un buen parlamentario desde las antípodas ideológicas, al señor Edmundo Bal. No nos gustan ustedes, no nos gustan nada. Pero no hay ni habrá ni un grupo parlamentario más leal con esta tierra y con su gente que el grupo parlamentario socialista en esta Cámara. Con ustedes no, con Castilla y León siempre. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente, consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Señora Sánchez, nunca pensé que sería usted capaz de convertir este hemiciclo en la pasión según San Mateo. Pero bueno, mire, aquí usted ha dicho que se nos ha presentado una denuncia por querellas. ¿Usted cree que a cada persona a la que se le presenta una denuncia es indigna de seguir en la política? ¿Lo cree usted? ¿De verdad? No, no, se lo pregunto. Bien, porque en cuyo caso tendrían serios problemas. Tendrían serios problemas. La justicia lo que hace es poner las cosas en su sitio. Y lo que ha hecho en el caso al que usted alude, en el caso de Salamanca, es decir que no ha habido trampas en las elecciones. Eso es lo que ha dicho. Entonces, lea usted el auto. En vez de la noticia de la prensa, lea usted el auto. Naturalmente que no cabe en ningún gobierno de Ciudadanos nadie afectado por corrupción. No cabe. Por eso no lo hay. Pero mire, yo en estos días no he visto en este gobierno las cosas que de verdad manchan esta tierra, que son la injusticia, la difamación, el odio. Esas cosas que estamos viendo todos estos días que crispan tanto a nuestra población. Políticos enfrentados, gente sin mirar a los muertos, gente sin mirar a los que necesitan. Lo que he visto en este Banco Azul durante todos estos días es entrega, trabajo, sacrificio, solidaridad y honestidad. Eso es lo que he visto en su día. Y mire usted, a mí sí me ponen querellas, pero también le digo una cosa, me absuelve. Y también le digo una cosa, ni usted ni nadie va a impedir que yo diga, cuando lo piense, la verdad. Porque la verdad os hará libres. Eso también está en el Evangelio. Gracias.